Bueno, cuando algo está bien hecho, es necesario resaltarlo. Es el caso de lo que están haciendo la Facultad de Odontología de la Universidad de Buenos Aires. Porque cuentan con instalaciones muy modernas, idénticas a las que puede tener un consultorio de altísima complejidad. Y porque tienen ahora un trailer, que ya es suyo, para recorrer Argentina, cualquier barrio. Para los que menos tienen y tal vez para aquellos que descuidan su salud bucal. Entonces va a la Facultad de Odontología para prevenir. Este es el resultado. Esta es la nota. Presentamos los camiones con los cuales fuimos a los viajes de detención que se realizan en la Facultad. Donde llegamos a lugares vulnerables que necesitan atención odontológica y no pueden recibirla de otra manera. Son dos camiones que están totalmente equipados. Tienen la última tecnología y podemos realizar prácticamente cualquier tipo de tratamiento odontológico en estos camiones. Podemos hacer desde endodoncias, operatorias, actos quirúrgicos, cosas de complejidad que en una salita, por ejemplo, no se podrían hacer. Ya que los sillones son iguales que los que tenemos en la Facultad. Son de lujo. Los dos camiones tienen recorridos en la Ciudad de Buenos Aires y tienen recorridos por el interior del país. Actualmente estamos llevando adelante un programa asistencial en la Ciudad de Buenos Aires y en la zona de Matanza. Y el 14 de agosto empezamos a salir a recorrer todo el país. La verdad es que el clima que se vive entre los alumnos de poder brindar lo que aprendieron a gente que lo necesita, realmente la experiencia es inolvidable. Y trabajan 12 horas y se cansa, porque el cuerpo se cansa, pero con una alegría que no es algo que vemos habitualmente. Brindar al prójimo algo que aprendió, que lo expresa, que lo siente y que se lo da a alguien que lo necesita. Eso no tiene precio. Obviamente no tiene precio. Bueno, enhorabuena. Y ¿sabés qué? Hay otras buenas noticias. Por ejemplo, en Bolívar, el hospital no está elefantiásico, parado, esperando al paciente. Ya está en Bolívar, en la localidad de Bolívar, hay efectores de salud que pasan casa por casa, golpean la puerta, preguntan síntomas. Y así se puede hacer un examen rápido si es que se necesita llegar a un diagnóstico precoz, que implica menos gasto, si lo querés ver de esa manera, para la salud pública. Porque previenen antes que estar curando e internando o interviniendo. Así que, enhorabuena a la Facultad de Odontología de la Universidad de México.